Música Señores voy a decirles Lo que yo veo que ha pasado Enrique Alpero recorre con mucho gusto al estado A donde quiera que va Lo recibe mucha gente Ahí también lo acompaña el que está de presidente Todos los que lo conocen Dicen que Alparo es buen tipo Que él se está haciendo cargo Todo el estado de Jalisco Música Muchos le dieron el apoyo Al Fero fue lo mejor Aquel en Guadalajara Él fuera el gobernador Música También en Guadalajara Ya de mucho se oye hablar Música Dicen que este Enrique Alvaro Él sí sabe gobernar Música Enrique Alvaro conoce Lo que es malo y lo que es bueno Música Ahorita estará protegiendo A aquel agosto de Moreno Música 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 El mijo alfaro lo estimo Música Lo digo de corazón Música Por eso yo le compuse Esta bonita canción Música Yo me siento muy contento Música Con mi sombrero en la mano Música Música Porque estamos apoyando Movimiento Ciudadanos Música Música Enrique Alvaro Sabal Música Tecutle yo aquí me quedo Música Yo quiero que Enrique Alvaro De mi se lleve un recuerdo Música 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 cantar mejor, esta canción la compuse, para el señor gobernador, aquí les vine a cantar, porque me gusta el mitote, esta canción es compuesta por José Alias El Garrote. Gracias.